Muy pronto vuelve la tan esperada Homeland. En esta séptima temporada, el thriller político que cautiva tanto a la crítica como a los fanáticos muda la acción de Nueva York a Virginia. Y tras el trágico y heroico final de la temporada anterior, Carrie se encuentra ante una nueva encrucijada. No te pierdas la séptima temporada de Homeland desde el 12 de febrero todos los lunes a las 22 en Fox Premium Series, siempre con D-Vox.